Buenas tardes, es un gusto y es un lujo recibir al maestro Fausto Pretelín Muñoz para analizar este tema. ¿Cómo estás Fausto? Bien Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué lectura se le puede dar a la más reciente de otra reunión entre delegaciones de alto nivel para abordar el tema migratorio? Sin duda, este es un problema que existe desde hace mucho, que se ha visto incrementado en fechas recientes en niveles sin precedente, pero la presencia de estos funcionarios de primer nivel hace que se piense mal, como lo dice el presidente en la mañanera. ¿Vienen a imponer controles migratorios a nuestro país? ¿Vienen a exigir que se frenen estas oleadas de migrantes? ¿O a qué vienen? ¿Qué lectura le das? Oscar, yo creo que primero es importante contextualizar. México no tiene, el gobierno de López Obrador, el presidente, no tiene una política migratoria. Lo que dijo Sara Pablo me parece que hubiera sido el día 2 de su gobierno, es decir, el 2 de diciembre del 2018. Tres, la realidad de la política pública no se asimila a lo que es el discurso del presidente López Obrador. En la mañana lo que dijo es que Estados Unidos debería de apoyar con dinero para atacar las causas de la migración. Este es un discurso que viene repitiendo el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, pero la realidad es distinta. Lo ocurrido al inicio de este año en Ciudad Juárez con 38 venezolanos muertos en una estación migratoria, habla de los hechos, de la realidad, que no tenemos la seguridad garantizada en este país para los migrantes, ni siquiera para los mexicanos, mucho menos para los migrantes. Otro elemento es que el gobierno de México no tiene el control total de los territorios. Esto es inseguro para los propios migrantes. Ahora bien, esto se concatena con las necesidades del presidente Biden. El presidente Biden viene en el inicio de una elección, un proceso electoral de Estados Unidos, en donde los republicanos lo están presionando mucho para que refuerce la seguridad y que pueda liberar la ayuda económica a Ucrania. Es decir, estamos en una triangulación, en un vértice, en donde tenemos que ver con Ucrania y al mismo tiempo con la seguridad de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el gobierno de México, lo que ha aceptado, es decir, el Quédate en México, que aceptó Marcelo Lebrad el 15 de noviembre del 2018, dos semanas antes de que empezara el gobierno de López Obrador, de una manera también gratuita, es decir, se lo obsequió a Donald Trump, a Mike Pompeo, a cambio de nada, en donde Trump prometió que iba a dar dinero a Centroamérica, nunca dio dinero a Centroamérica, y después viene el título 42, posterior a la pandemia. Es decir, el título 42, lo que es simplemente es la deportación de facto de los migrantes que llegan a través de México hacia Estados Unidos, la prolongó el propio presidente Biden, obligado por la corte, y después ya de manera acomodaticia para tratar de frenar la migración. Entonces, en pocas palabras, lo que hemos visto en estos cinco años ha sido una no política pública migratoria por parte de México y atendiendo a una ausencia de una política migratoria desde Estados Unidos, bilateral con nuestro país, que ya tiene dos décadas que se ha tratado de tejer, pero que en realidad desde la caída de las Torres Gemelas no se ha logrado. Y esto precisamente da como resultado la improvisación, este tipo de encuentros, en donde Ken Salazar, el embajado de Estados Unidos, parece que hace las veces del subsecretario paramédico del norte, que por cierto ya no existe en la Secretaría de Decisiones Exteriores, y no es 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero hace las veces de subsecretario. Es decir, trata de negociar lo que le envía su jefe, que es Anthony Blinken, del Departamento de Estado, con lo que quiere el presidente de México. Hace de alguna manera esas triangulaciones. Tiene parte de razón el presidente cuando dice que hay mucho de electoral en estas caravanas, aunque él lo maneja como que se convoca a las personas para venir, para desestabilizar al gobierno, en fin. Y lo dice también uno de los líderes de esta caravana migrante. El asunto lo están utilizando políticamente los gobiernos de México y Estados Unidos porque están cerca de elecciones presidenciales. Y desde luego es un asunto que les conviene manejar ante la opinión pública. Pero en medio quedan los migrantes, y tú lo dices muy bien. Hay una gran improvisación en donde miles de personas se quedan atrapadas, lejos de su casa, lejos de su destino, a merced de delincuentes, de autoridades que los extorsionan, que los maltratan. Y en el camino, pues, muchos de ellos no alcanzan, ya no digamos el sueño americano, no alcanzan a seguir con vida y se mueren en el camino, ¿no? Sí, es cierto. A ver, las caravanas lo que hacen son una caja de resonancia en donde apuntan los medios hacia ellos porque son multitudes de migrantes. Impresiona, por supuesto. Pero la realidad es que en el año 2023 han habido más de 2.8 millones de detenciones en Estados Unidos de los migrantes. El número ha crecido. Por eso la secretaria Alicia Bárcena dice que ha bajado el tema de las caravanas. Bueno, sin lugar a dudas ha crecido el número ya persona a persona, ¿no? Es decir, eso es algo muy grave. También lo que no ha dicho el presidente de México es que atacar las causas significa atacar o desmantelar las dictaduras en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, que ese es uno de los principales motivos por los cuales la gente está saliendo. Es decir, uno de cada tres venezolanos ha salido a raíz de que se ha profundizado la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, si solamente se planta arbolitos y si solamente se envían ese tipo de ayudas, vamos a quedarnos hasta el 2.200 en el año para ver si ya lograron amainar un poco el problema de la migración. Lo que es cierto es que la crisis económica, la pandemia, la delincuencia de los maras, por ejemplo, en El Salvador y las dictaduras se convierten en un caldo de cultivo para expulsar a los migrantes y que traten de llegar a Estados Unidos. ¿Ves algún cambio positivo para el 2024 en la cuestión migratoria? Porque puede haber un cambio negativo y es más probable que ocurra, pero ¿tú ves posibilidades de que pudiera haber algo rescatable, alguna mejoría el próximo año? Mira, al no haber una política pública formal por parte del gobierno de México, no veo ninguna posibilidad de que mejore la situación. Yo creo que mientras más se recrudece la crisis económica en América Latina, habrá mayor cantidad de migrantes tratando de ingresar a Estados Unidos. Fausto Pretelin, muchísimas gracias. Oscar, buenas tardes. Si lo amerita, nos vemos antes, pero en caso de que no sea así, pues igual. Por supuesto. Feliz año y muchas gracias por un año de aportaciones más que interesantes. Gracias, Oscar. Gracias a ti. Fausto Pretelin, internacionalista y colaborador de este espacio.